Para el reconocido profesional del derecho, las elecciones municipales del pasado domingo denota falta de integración y socialización de los políticos con la comunidad. Manuel Grullón es un experimentado profesional del derecho, confirma que la abstención de más de un 60% es parte de la desconfianza a los actores políticos de la República Dominicana. En el alto nivel de abstención que se produjo en este proceso, hay varias variables que incidieron. Las principales variables, los partidos y los candidatos, siempre se mantuvieron distantes de la población. Es decir, no se produjo una compenetración entre los candidatos y la población. Toda la campaña se basó en discursos sin propuestas y en fotos. Manuel Grullón es un referente de consulta en esta ciudad de Moca, quien agregó que el uso abusivo de los recursos del Estado para comprar votos es un recurso tradicional de la cultura política de la República Dominicana. Ese es un discurso gastado en este país. ¿Por qué? Porque independientemente de que la ley condena esas acciones, es evidente que eso forma parte ya de la cultura. Y se ha hecho por tanto tiempo y con tanta regularidad que ya la población incluso lo percibe como algo normal. Los dirigentes políticos partidaristas son los que en ocasiones por asuntos de intereses y de coyuntura se ponen las manos en la cabeza cuando ven esas acciones. Pero eso es parte de nuestra cultura electoral en la República Dominicana. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.